En el día de hoy estamos manejando algunas informaciones para comentar, hacer algunos apresamientos puntuales y que se han investigado los que hayan tenido alguna participación en esos hechos violentos. Nosotros seguimos trabajando, hemos recorrido toda esa parte baja donde se movilizan esos individuos y vamos a seguir trabajando. ¿Cuál es la versión oficial de la policía en torno a los hechos? No, se está investigando, todavía no, esa pregunta no puedo responder en la vista de que el personal de investigaciones está llevando a cabo dichas investigaciones valga la redundancia y para nuestro proyecto es la misma, no podemos regularlo. Estuve reciente, hace unos minutos, en el lugar de los hechos, la voz populi de la comunidad es que los agentes de la Policía Nacional van a buscar dinero del peaje a ese punto de droga. Esto nos dijo la voz populi, que demuestren eso hacia mil personas. El que tenga pruebas, que lo haga, y si no la tiene, será llevado a los tribunales. Porque yo puedo decir con autoridad que tengo integridad moral para seguir trabajando aquí duramente. Si ellos conocen de algún miembro que está ligado, que presente las pruebas, y nosotros ¿qué hacemos? Encomendamos los organismos de control para los fines procedentes. Pero vamos a seguir trabajando. Y una muestra es los casos que desde nuestra llegada se han ido produciendo. Estamos golpeando duramente. Los hechos van a ocurrir y nosotros vamos a seguir trabajando. Esa es la misión nueva.